Bueno, nos encontramos aquí en Level Tree con MC Ceja, que nos está acompañando aquí en la ciudad de Tampa. ¿Cómo está? Estoy bien contento de estar aquí en Tampa, en Level Tree, ya tú sabes, promocionando lo que va a ser mi nueva producción discográfica, Luz Solar 2. Bueno, cuéntame un poquito sobre ese nuevo proyecto que tienes. Bueno, es un proyecto que hemos estado trabajando durante el pasado año y está próximo a salir en el mes de febrero del 2008 y es una producción con la que me tiene bien contento porque he tenido la oportunidad de trabajar con distintos artistas del género y también he tenido la oportunidad de formar parte de mi producción y ser productor de la misma. Durante mis pasados años en mi carrera estuve trabajando con otra gente y siempre pues era más o menos como ellos querían los temas, ahora es un poco más de como yo quiero y por lo cual estoy bien contento. Bueno, cuéntame sobre los videos que van a rodar ustedes aquí en la Florida. Bueno, sí, vamos a estar haciendo un video en Miami, el tema activo de Ateconguello Star. Luego de eso vamos a estar viajando a Puerto Rico para firmar el segundo video de mi producción que en verdad va a ser el primero que va a salir pero va a ser el segundo en mi itinerario y es un tema que se llama Running, un tema que de verdad significa mucho para mí porque es un tema de motivación. quiero decir que la vida es un maratón y hay que seguir corriendo pase lo que pase y es un tema que estoy bien loco porque la gente lo escuche porque significa mucho para mí. Bueno, después de esos dos videos que sigue, ¿qué giras, qué proyectos tienes, para dónde vas? Bueno, después de eso vas a ir al disco y luego de eso vamos a organizar la gira por Estados Unidos y la gira por Sudamérica que está próxima, ya estamos coordinando varias fechas, estamos llenando el itinerario como quien dice para completar la gira completa y luego de eso vamos a pasar a Puerto Rico a hacer un concierto. ¿Qué personas van a participar dentro de los videos? En el video va a participar Yellow Star, el único artista que va a participar en el tema de Actívate, pero en el disco participan varios artistas más, participa Polaco, Noti, participa Yellow Star, Gastán, participa Mikey Perfecto, Valerie y participan un sinnúmero a Casper, Phoenix, PJ y Kat. Un sinnúmero de artistas que tuvieron, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos y son artistas del campo, muchos de ellos son nuevos, que se van a dar a conocer ahora, pero se les dio la oportunidad, yo no miro artistas por nombre, yo miro el talento y siempre y cuando el talento esté ahí yo estoy dispuesto a trabajar con ellos y así fue y van a formar parte de Luz Solardo. Bueno, MCCEJA, cuéntanos, ¿cuándo va a salir esta nueva producción? Bueno, mi producción está próxima a salir ya a finales de febrero, principios de marzo, como pueden ver está aquí ya ready, el poster con la carátula, el disco y estoy bien contento por eso, tienen que estar pendientes, el disco diría yo que es una de mis mejores producciones, va a ser mi cuarta producción como solista. Quiero enviarle un saludo a la gente en Chicago, allá, a Rubén contigo, a Sammy de DTA y a la gente de Get Lo Records, mi compañía que me han dado su apoyo al máximo y tienen que estar pendientes ya porque viene el disco por allá a la vuelta de la esquina ya y es una producción que va a ser del agrado de todo el mundo, estoy seguro, no es que estoy experimentando, comprenla, verle, el disco va a estar bien bueno. Bueno, muchísima suerte en este nuevo proyecto y bienvenido a la ciudad de Tampa. Gracias, de verdad que estoy bien contento de estar aquí en Tampa, estamos próximos a ver si hacemos algo por acá, una presentación en cuanto el disco salga, si lo podemos meter en parte de lo que va a ser la gira de Estados Unidos. Gracias a la gente de Revertree, gracias a ti por esta entrevista y mi gente, Luz Solardo, viene por ahí ya bien violento. En verdad, en verdad, no sé qué decir, puñeta, he dicho casi todo ya en un beat, casi casi me retiraba como Jay-Z, pero no podía dejar el juego así. I'm having grind me thoughts of being a boss, pienso cómo en esto tomar el control, tengo el deseo de hacer dinero como Bill Gates y hacer lo mío sonar from state to state. Y I learned my name. Gracias. Gracias. Gracias.